Everybody here wants you My love, my love And I know that you want him too My love Ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido Y antes de despedir, Editha, ¿qué les parece? Si nos vamos con la siguiente información Y regresamos al video ¿Se lo sirve? Claro, vamos Adelante, nos acompaño Nos acompaño, vamos a recordación Pues muchísimas gracias chicos El día de hoy me encuentro en el centro de Oaxaca Y es que vamos a descubrir todo lo que tiene que ofrecernos esta hermosa ciudad de México Desde sus coloridos mercados de comida típica Y también los de artesanías Su catedral, sus plazas, sus calles Y todo lo que tiene que ofrecerle al visitante Entonces el día de hoy está dedicado a esta ciudad Y vamos a descubrirla poco a poco Y ahora me encuentro justo en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca El punto donde empieza cualquier visita Ya que es la plaza más importante Y el punto central de la ciudad Y si tu recorrido comienza en el Zócalo A un costado tienes la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Oaxaca Sede del Arquidiócesis de Anquentera Y solo hay que caminar un poquito desde el Zócalo de Oaxaca Para encontrar esta joya de la ciudad Se trata de Santo Domingo Una de las muestras de arquitectura novo hispana Más importantes de todo el estado E incluso de México Justo detrás de Santo Domingo Encontramos el Jardín Etnobotánico Un lugar de 2.3 hectáreas Con más de 1300 especies de plantas cultivadas Y ahora estoy afuera de la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad Una de las más valoradas por los viajeros Junto con Santo Domingo y la Catedral Y a mis espaldas otro lugar imperdible En una visita al centro de Oaxaca Y es la casa de Benito Juárez Él vivió aquí de 1818 a 1828 Es decir, no fue la casa en la que nació Pero si donde vivió algunos años de su infancia y adolescencia Y el lugar que el gobierno decidió volver su casa museo Y que adquirió al centenario de su nacimiento Además de la casa Juárez Oaxaca ofrece otros museos muy interesantes Como el Museo Textil O el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo Y ya que terminamos con los museos y centros religiosos Es momento de ir a otro lugar muy importante en Oaxaca Y se trata de los mercados Lugares donde todos los sentidos se verán complacidos Texturas, sabores y olores Es solo algo de lo que se puede encontrar en estos mercados Y hay tres principales Se encuentra el de Artesanías El Mercado Juárez Y por supuesto el Mercado 20 de Noviembre Famoso por ofrecer comida típica a los visitantes Yo ya les conté por qué vale la pena visitar Oaxaca Pero qué mejor que lo hagan unos expertos Así que estoy con Eloy y con Benjamín Así es, a sus órdenes ¿Por qué tenemos que visitar Oaxaca? Oaxaca te ofrece primero el mejor clima de Oaxaca Tenemos un clima bello durante todo el año Bueno, así como te puedo ofrecer un clima tropical Te puedo ofrecer un clima de bosque Aparte, mi gente, su calor, nuestras tradiciones, nuestras fiestas Es algo más, más que un plus Es único en el mundo ¿Y qué es lo que no te puedes perder en Oaxaca? ¿Qué es lo que no te puedes perder en Oaxaca? La comida Las artesanías, las calles, la historia, la cultura en general Y aparte, su gente Les puedo presumir que jamás en un lugar Puedes encontrar una ciudad tan sana Con tanta seguridad Con su gente, sus familias en el Zócalo Disfrutándolo, eso es Chicos, pues como ven, Oaxaca es una visita imperdible Así que vayanla agendando en sus próximos viajes Regresamos con ustedes Estamos de regreso aquí en Todo Incluido Cayetano, ¿qué nos vas? Ya, pues ya recorre, ¿qué hago? No, pero antes seguimos en las redes sociales Para que la gente que nos está viendo Y vean los proyectos que nos vamos a estar haciendo Claro que sí, síganme en Instagram Estoy como Soy Cayetano Y en Twitter como El Cayetano Facebook también, El Cayetano Así es, véannos en La Piloto Y estamos ahorita también pronto En unos meses estaremos en una obra de teatro Que se llama La Omisión de la Familia Coleman Y va a estar increíble en este Teatro Milán Manténganse ahí, sintetizados Claro que sí, yo feliz Y también queremos darles la gracias por eso Por el día de hoy, también a Casalimera Y AMM aquí en China Sí, también es AMM ¿Y Mel? ¿Y Mel? Vivi no nos acompañó hoy Pero bueno, le mandamos saludos desde aquí Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Nos esperamos en otra emisión ¿Es un programa? Todo el video Gracias, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!